Me encuentro en la oficina del general Soto Jiménez, con él vamos a hablar de política, del juego de poder al más alto nivel, así que acompáñame en esta conversación hasta el final. General, ¿por qué le es tan difícil a un presidente dominicano asumir una política migratoria que sea efectiva? Lo digo porque desde, vamos a ver, Leónel Fernández, Hipólito, Danilo, Leónel en sus periodos todos, y el mismo Luis Abinader, yo no puedo decir que hemos tenido una política migratoria efectiva. Bueno, lo primero que debo hacer es agradecerte, dame la participación en tu espacio, un saludo para ti y para tu equipo, pero además un saludo para toda la audiencia de tu programa, un saludo muy dominicanista. Que nunca está de más, gracias general. Pero déjame decirte algo, tú has comenzado, tú comenzaste como los buenos pichos, ¿verdad? Poniendo el dedo en la llaga, porque esa precisamente es mi teoría, y me voy a explicar, pero no mi teoría reciente, porque tú lo hiciste bien, yo creo que hasta de más para atrás, o sea, más para atrás de la secuencia que hiciste, un poco en desorden, porque pusiste Hipólito antes de, o después de, pero está bien, el orden de los factores no altera el producto de la suma. Y yo creo que tú pusiste el dedo en la llaga. Y yo de forma, por un incidente que te voy a narrar en un momento, resulta que lo dije, eso que tú estás diciendo. No por qué, no la pregunta, sino una afirmación. Yo lo que creo es que el Estado Dominicano ha sido incapaz hasta hoy de formular una política migratoria, una política haitiana y una política fronteriza. Entonces, y de ahí viene el problema fundamental de articular una política, porque hay que diferenciar también lo que es la política, lo que son las políticas de Estado, y lo que son los propósitos nacionales. Me voy a explicar, el propósito nacional es inalterable con los cambios de gobierno, no solo por la continuidad del Estado, sino porque esos propósitos no se pueden tocar constitucionalmente, no se pueden tocar. Por ejemplo, un ejemplo, el Estado democrático, o sea, la situación democrática del Estado Dominicano no es discutible, ni puede cambiar con los gobiernos. Los grupos defensores de los derechos humanos están hablando precisamente de que supuestamente esto de atentar contra los derechos humanos subvierte el orden democrático. Y yo me dije, qué locura es esta. No. Qué arroz con mango. Lo que pasa es que... Y lo que es al revés. La injerencia, nos estamos adelantando un poco, ¿verdad? Pero la injerencia de esos grupos, sobre todo los extranjeros, en la vida nacional, sí son una violación a nuestro Estado de Derecho. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Que cuando se habla de soberanía, se habla como de algo muy etéreo. Y una de las condiciones fundamentales de la soberanía es que nosotros, los dominicanos, o cualquier Estado, pueda darse sus propias leyes. Sus propias leyes. Entonces, esos grupos sí subvierten el orden. Ahora, lo que nos referíamos de las políticas, que te referiste tú primero y yo te doy la razón, es que en el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que también hay que hacer una digregación, las Fuerzas Armadas en la democracia no trazan la política, son un instrumento de ella. Porque según la Constitución, las Fuerzas Armadas en ningún caso pueden deliberar, ni siquiera en su propia condición interna, no pueden deliberar. Ahora, ¿cuál es la guía entonces para las Fuerzas Armadas? En el caso de la frontera, ¿cuál es la guía? La guía es la intuición. ¿Intuición? Sí, ¿por qué? ¿Por qué la intuición? No lo entiendo. ¿Por qué? Porque no hay una política de Estado que establece. Porque cuando hablo de la intuición y de la costumbre, y esa es una de las virtudes de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas están en la frontera de hace ciento y pico de años, desde cuando la independencia hace más de 170 años. Y la frontera está donde la dejaron nuestras mayores, salvo algunas aberraciones históricas que se han cometido. Salvo algunas aberraciones históricas. Por ejemplo, yo te digo a ti que se habla mucho de que Trujillo fue nacionalista. Y yo te digo a ti que Trujillo no era nacionalista, Trujillo era patrimonialista. Sería bueno que usted establezca de cara a la audiencia la diferencia entre nacionalista y patrimonialista. Patrimonialista, bueno, te lo voy a explicar. A la audiencia, adelante. Si tú me dejara explicar, te lo voy a hacer un éxito. Oye, yo te digo, ¿dónde está la diferencia? Que Trujillo, que era patrimonialista, ¿verdad? Tenía el celo que tienen los dueños de finca con los colindantes. Ahora, eso mucho más elaborado, benefició el Estado Dominicano, el carácter nacionalista del Estado Dominicano. El Estado, sí, lo benefició. Ahora, sería muy discutible, y no es el objeto de este programa, la diferencia entre si Trujillo tenía conciencia absoluta del nacionalismo. Él lo que tenía era conciencia absoluta del patrimonialista. Trujillo es, y lo dicen autores como el profesor Bosch, por ejemplo, es un fenómeno, es el creador del Estado Brugués en la República Dominicana. ¿Verdad? Y entonces, sería muy discutible si él tenía conciencia de eso. Pero el hecho no es discutible. ¿Tú sabes por qué? Porque ese carácter de él, y la formalidad en ese aspecto, benefició al Estado Dominicano. ¿Verdad? Ahora, lo que estamos hablando es de las políticas. Yo te decía que las Fuerzas Armadas en ocasiones, o en ocasiones no, casi siempre, interpretan ellas el sentido de la soberanía territorial, por ejemplo. Pero no hay una guía política. Ellas que no pueden trazar política porque no la trazan, entonces tienen que someterse a las veleidades, vamos a decir, del mandatario de Turo. Yo pienso que eso es un grave dislate para el Estado. Y lo que te iba a contar era que en ocasiones, en alguna ocasión, como ministro de las Fuerzas Armadas, por una discusión parecida a la que estaba ahí, con relación a la corrupción de los militares en la frontera. ¿Verdad? Yo le respondí a quien lo dijo. Y fue un error mío responder, te voy a explicar por qué. Le dije precisamente eso, que no había una guía para que los militares, los militares están ahí por mandato de la historia, por mandato también constitucional, pero no hay una guía. ¿Verdad? Y esas guías son las políticas de Estado. Sería muy discutible si ahora se está conformando esa política. Eso no lo sé. ¿Siente usted, como hombre de Estado, que presidentes como Danilo, como Leonel, realmente han tenido un sentir por la integridad territorial de República Dominicana? Mira, eso sería muy discutible. Y podría responderle tú. Ustedes los comunicadores mejor. Porque hay momentos, todos los gobernantes, que te faltó meter ahí a Antonio Guzmán, a Jorge Blanco, al presidente Fernández, a todos los que han pasado por ahí, han tenido atisbos de lo que tú dices. Han tenido atisbos en un momento, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones su política no responde realmente a las políticas formuladas por ellos mismos que hicieron. Y tú dijiste algo importante, que te lo voy a señalar. O lo insinuaste. Yo creo, y esto podría concluir la entrevista, pero no va a ser así. ¿Tú sabes qué? Yo creo que la solución al problema haitiano, la solución al problema fronterizo, ¿verdad? De nuestra parte, tiene que ver necesariamente con el cumplimiento de nuestras leyes. El cumplimiento de nuestras leyes. Ahora, antes se te olvida que cuando los presidentes juran en el Congreso Nacional, inaugurando sus periodos, ¿qué es lo que ellos juran? Cumplir y hacer cumplir las leyes. ¿Quién hace cumplir las leyes? Y ahí está el dedo en la llaga. ¿Quién hace cumplir las leyes? La voluntad política. La voluntad política del jefe del Estado. Pero la conclusión lógica de ese entonces que no han tenido voluntad. No, no, déjame concluirte. No, es lo que tú señalaste de una manera muy asertiva y te lo voy a decir dónde está el problema. ¿Tú sabes dónde está el problema? Que los Estados que no cumplen su propia ley, la ley que los rige, son un Estado subversivo. ¿Tú sabes por qué? Porque subvierten su propia ley. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. Entonces, por las razones que fuese, que no debe haber razón, el cumplimiento en el tema que nos ocupa, el cumplimiento de esa ley, ¿verdad? Ha estado orientada, no, por la esencia misma de la constitución. ¿No siente usted que hay, ahora es que usted toca eso, de la esencia y cosas, no, no voy al aspecto sociológico, ¿no siente usted que el comportamiento del dominicano en los últimos 10 años, la degradación de nuestra cultura de ocio, cuando un haitiano pasa o lo ve en las redes sociales a un dominicano, un joven dominicano lleno de vida contorsionándose, embruteciéndose, con den bo, ¿no cree usted que eso es una invitación a que el haitiano le falte el respeto al dominicano? pero también antes, hay un video ahí de Barbecue que dice, que anda, que dice, esa gente lo que están es en bailar de un bowl y fumar juca. Sí, está bien, estamos de acuerdo, pero eso es consecuencia, eso es consecuencia de lo que estamos diciendo, porque ¿dónde está el problema de eso? ¿sabes dónde está el problema? El problema, tú oí un bicho campesino que dice que lo demasiado hasta Dios lo ve, es que se han desbordado totalmente, eso nos lleva por el mismo camino, se han desbordado totalmente la tolerancia, no solamente de la ley, sino de la migración ilegal, ¿verdad? se han desbordado, entonces, ¿a qué agrede eso? A eso, a las costumbres dominicanas, mira, el aspecto más importante de la llamada identidad nacional, ¿tú sabes cuál es? Es la cultural, y cuando yo hablo de cultural, tú hablaste de la cultura del entretenimiento, muy bien usado el término, pero tú sabes a lo que yo me estoy refiriendo, cuando yo hablo de cultural, como parte de la identidad nacional, yo no estoy hablando del violín, de poesía, de teatro, yo no estoy hablando de la cultura, yo no estoy hablando de eso, ¿tú sabes lo que yo estoy hablando? De la postura de los grupos humanos frente a la vida, de eso que yo estoy hablando, y entonces, el dominicano, sí tiene una cultura muy fuerte, agredida naturalmente por esa parte de la globalización, no solamente con el término, yo estoy hablando a nivel mundial, esa parte envenenada de la globalización, una parte envenenada, porque la globalización tiene muchísimas cosas buenas, pero junto con ellos, llegan ese tipo de degradaciones e influencias culturales, pero también hay otras, y religiosas, pero también hay otras, ¿tú has pensado en la gravedad de la globalización del delito? Vamos a ver, de la globalización del delito, ¿cómo se copian en diferentes sociedades de países distintos los delitos? ¿Cómo se va contagiando eso? Ahora, el punto que tú has tocado es totalmente cierto, ¿verdad? Esas influencias son más allá del racismo, de la xenofobia, no es eso que estamos hablando, es que estamos hablando que lo que está siendo agredida es la cultura dominicana, pero además de la cultura por desbordamiento, además de la cultura dominicana, además de esa cultura dominicana también, está agredida por lo mismo la dominicanidad, el concepto de la identidad nacional, ¿y cómo tú quieres que no se violente esa identidad, esa cultura, ¿verdad? Si tenemos una presencia ilegal haitiana desbordada totalmente, pero además de una manera, tú ves la frontera, la frontera en nuestro caso, es un fenómeno pluridimensional, ¿le compraría usted a Haití esa narrativa que existe de victimización en donde se plantea que el subdesarrollo y la pobreza de esta nación es consecuencia directa de la explotación de potencias como Canadá, Francia, Estados Unidos? ¿Tú sabes que no? ¿Tú quieres que te diga una cosa? ¿Dónde está el secreto? Y quiero que se me entienda bien, de forma cultural también, Haití sigue la estrategia de la lástima, ¿verdad? Es la estrategia de la lástima y con la estrategia de la lástima pretende, bueno, ya en gran parte ha influenciado totalmente la opinión de la llamada entre comillas comunidad internacional, el perjuicio de la República Dominicana, pero el colmo de los colmos es que ahora quiera condicionar también el Estado Dominicano, la sociedad Dominicana en virtud de eso. ¿Tú no oyes cuál es el discurso? De la gente que se entiende por el pueblo haitiano, ¿verdad? Esa gente, esa pobre gente, ¿verdad? Otra, es el motor de las necesidades, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa, el pueblo dominicano, no con el tema haitiano, no, con todo el mundo, una de las virtudes del pueblo dominicano, y eso lo ves tú en el turismo y en lo que opina el turista, ¿tú sabes cuál es? Es la hospitalidad del dominicano, tú ves esa, esa, es el peso de esa cultura que somos esclavistas, todo eso es totalmente es falso y además de considerado y además injusto, porque el dominicano ha sido siempre solidario con el pueblo haitiano. Ahora, ¿hasta dónde debemos ser solidarios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta que nos duele, como decía la madre Teresa? Bueno, pero no es que nos duele, es que nos está doliendo. ¿Tú sabes por qué? Otra cosa que hay que tomar en cuenta, muy en cuenta que lo que el haitiano con esa migración ilegal le está disputando al pueblo dominicano no es la riqueza, es la pobreza. Vamos a ver, explique ese punto. Te voy a poner gráficamente, ¿tú manejas? Sí, vehículo. ¿Tú te apagas un semáforo? Sí, Cuando estás rojo tú te paras, ¿verdad? Espero que sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? Cuando te paran un semáforo, ahí hay los 10, el pueblo le dice pedilones de siempre, buscadores de siempre, ¿verdad? Que siempre han existido. Antes, eso eran dominicanos todo eso. Ahora, la relación es 8 a 2. Por cada 10, hay 8 haitianos y 2 dominicanos que están en búsqueda, te venden. Eso que se llama en términos, tú hablaste de la palabra sociológico, en lo que en términos sociológicos se llama la economía informal, ¿verdad? Y ahí te venden pececito, pajarito, te venden de todo, de todo lo que tú puedes imaginar, ¿verdad? Pero no te lo venden dominicanos. No existe, ahora que usted toca eso, no existe la miopía del empresario dominicano que se nutre de una mano de obra haitiana barata, desconociendo que a mediano plazo, quizás corto o mediano, la fricción social que causa la presencia de ese haitiano puede conllevar a un clima de inestabilidad social que termine haciendo quebrar su negocio. Totalmente. ¿No lo ven eso ellos? A ti hay que decirte que tú comes que adivinas. ¿Por qué? Porque ese es uno de los problemas. Y yo te lo voy a decir más general, aquí hay un sector, sectores empresariales de todo tipo que favorecen esa situación, pero no por lo que tú estás diciendo, porque lo que tú estás diciendo es una realidad vieja. O tú estás creyendo, por ejemplo, que los obreros haitianos en la construcción cobran menos que los filipianos. No. Los haitianos en todos los órdenes cobran igual o más. Y tú sabes por qué te digo más. Porque resulta que tú vas a encontrar que hay muchos de esos obreros que hay que buscar el alojamiento que se lo da el empresario y hasta la comida en algunos casos. No estoy hablando en todos. ¿Por qué lo contratan? ¿Eh? Si cobran igual o más. Bueno, no lo contratan porque se ha creado una especie de chantaje que es el chantaje del mercado del trabajo que ha sido paulatinamente ¿verdad? Ocupado por los haitianos. ¿Me entiendes? Ocupado por los haitianos. Creando un chantaje porque lo que se dice es que el dominicano ya no quiere hacer esos trabajos. Eso mismo se decía en los Estados Unidos cuando el famoso cambio de los 60 del estilo de vida norteamericano. Y no es verdad. El dominicano es igual que el dominicano en su menteira también el dominicano en otras latitudes ha dado connotaciones de que es un individuo trabajador y que se adapta a las leyes. Lo que pasa también es que volvemos a la ley. Hay una violación y esa es la principal violación. ¿Tú sabes cuál es? La del 80-20. Lo que dice la ley. Ojo. La ley no dice que deben ser 80% dominicanos y un 20% de cualquier otra nacionalidad. 20% de cualquier otra nacionalidad que esté en estado legal. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué dice eso? Que se deben aplicar las leyes correspondientes para aplicar los impuestos a los dominicanos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y no pasemos el simpático contigo. ¿Tú sabes de qué? De que esos empresarios dominicanos están jugando con candela. ¿Verdad? Porque lo que ellos no se están dando cuenta es que, por ejemplo, en el mercado de trabajo, en el mercado de trabajo, ya yo te puse el asunto de la economía informal de los semáforos, ¿verdad? Pero hay otra cosa también. Óyeme, hay pocos heladeros en la capital que no sean haitianos y en el interior. Óyeme otra cosa, hay pocos vendedores de frutas que no sean haitianos también. Eso es el mercado de trabajo también. Y la agresión laboral que hay, no para decirte en la agricultura que es la fuente más vieja del proceso de haitianización, sino también tú vas a encontrar en el turismo, vas a encontrar lo mismo. Y algo peor, óyeme, en el Santo Domingo, el gran Santo Domingo, tú no encuentras un apartamento, la mayoría de los apartamentos tienen celadores haitianos con un escopete en la mano, tú me entiendes, o encargado. Entonces, fíjate hasta dónde es el daño. Eso me recuerda a mí una frase muy famosa y yo la encuentro con cosas de Fidel Castro como él tenía el problema del imperialismo y de la agresión del imperialismo en una, dijo, mira, esto no es neurosis, porque yo le estoy diciendo, el enemigo es real, la amenaza es real, pero real hasta qué grado. Lo que te decía es que tú no me dejaste desarrollar en cuanto a la pluridimensión de la frontera, porque tú crees que la frontera solamente es esa, en la parte aquella que están haciendo el muro, ¿tú crees que es esa solamente? La frontera, esa frontera, ¿verdad? Tiene muchísimas connotaciones, esa frontera pasa por las maternidades, esa frontera pasa por los hospitales, esa frontera, esa frontera, esa frontera pasa por la escuela. De los gobiernos dominicanos para aceptar dinero a cambio de que dejen a las haitianas dar a luz en nuestras clínicas y hospitales. Fíjate un detalle, que yo quiero que se reparen esto. Yo creo que hay una mafia. Yo creo que hay una mafia. Ahora, yo te voy a preguntar a ti, al sentido común tuyo. ¿Tú sabías que Haití es el país más pobre del hemisferio occidental? ¿Tú sabías que si se dice que ese negocio es el que mantiene la aglomeración de pacientes, tú sabías que las actuales condiciones de Haití no hay dinero? ¿Quiénes tienen dinero para pagar eso en Haití? ¿Quiénes tienen dinero para pagar eso? Lo que no se quiere aceptar porque es parte del problema fundamental. Tú sabes lo que es. Que hay una cosa, un principio, un viejo principio que es el principio malthusiano que te dice a ti que la población no crece aritméticamente, la población crece geométricamente. Y si aquí hay lo que tú quieres, vamos a suponer que aquí hay a tres millones de Haití ilegales que es lo que se quiere desdibujar con la vaina con el asunto este del censo. Si tú dices que hay tres millones ejipícicos, esa gente se reproduce aquí en la República Dominicana en familia cuyo patrón es de seis, siete miembros cada uno. Entonces hay que buscarlo allá para traerlo a París aquí. Son esos haitianos ilegales que mantienen la concentración y la aglomeración no solamente en los hospitales y en las maternidades, sino también mi querido amigo en las escuelas. Ah, en las escuelas. Entonces, ¿cuál es mi creencia y mi tesis? Que la migración ilegal en su gran fase de amenaza a la República Dominicana tú sabes que es un indicativo terrible de que en esa migración se está tragando, se está comiendo las facilidades de la democracia dominicana. Una democracia que ha costado mucho sacrificio y eso nos lleva por otro camino. Todos los presidentes que tú mencionaste, todos, y yo fui testigo en una ocasión en un caso de eso en Francia, todos piden lo mismo que el presidente Abinader. Te piden. Ayuda para Haití, ¿verdad? Como para aliviar la presión en la República Dominicana, ¿verdad? Pero yo te voy a decir una cosa, no te voy a preguntar la verdad porque es de mala cosa, yo tengo 66 años, ¿verdad? Y yo te voy a decir algo, a nosotros nunca nadie nos ayudó a encontrar los senderos de una democracia imperfecta. A Israel tampoco, por ejemplo. Exactamente. Y se harán para adelante. ¿por qué hay que ayudar a Haití? Bueno, ojalá que lo ayuden. Ahora, eso no puede ser el pretexto para deprimir los frutos de la democracia que nos han costado siempre a nosotros tanto sacrificio. Óyeme, no solamente sacrificio, sudor y sangre. Ahora, yo creo que tú me digas quién nos ayudaba a nosotros. General, una última pregunta. se dijo hace ya unos días que el llamado blanque, la persona que se identificó, si cabe la palabra identificar, con lo que le ocurrió a su tío, estaba en nuestro país y que estaba protegido por 70 nacionales haitianos fuertemente armados. ¿Qué hay de cierto en eso? Oye lo que está pasando con eso y espero que podré explicarme claramente. Si tú me preguntas a mí, a Soto Jiménez, tú le preguntas ¿cuál es su impresión con la muerte de su tío? Bueno, lamentable, con mucho pesar, porque mi tío era más que mi tío, era mi amigo, era como un hermano por razones de edad inclusive. era el hermano más pequeño, mi tío, el hermano de mi padre más pequeño. Entonces había una gran relación amistosa siempre desde que yo era un niño con él. Entonces, ¿qué siento yo? Primero, pesar, un gran pesar, desconcierto, enojo, porque a nosotros nos han enseñado como que el enojo no puede ser parte de la conducta ciudadana, sí, enojo. Ah, muy bien, ok. Pero, te voy a decir algo con respecto a eso que tú preguntas, hay que comprender lo siguiente, si tú, hay que señalarlo eso, porque si no, yo no lo señalo, no estoy hablando del gobierno, en el sentido general, estoy hablando del jefe de la Policía Nacional y la Policía Nacional en este caso, y yo debo saber algo de eso, ¿verdad? Debo saber algo por mi carrera militar, aunque no necesariamente la especificidad, la especificidad policial, yo creo que han hecho un buen trabajo, ellos han hecho lo que tienen que hacer, hay detalles que a mí me inquietaban, dicen, ¿por qué la policía no le dice a la población? Y lo comprendo, ¿por qué no se lo dicen? ¿Por qué no le dicen el curso de las investigaciones? Porque eso daña la investigación, eso, ante una gran dificultad, mi querido amigo, que te voy a decir, ¿cuál es la gran dificultad? Que como no hay registro, no hay ficha, entonces, todos los aspectos de la criminalística, en sentido, para no hablar con mucha palabrería, un haitiano que, como los chinos, todos se parecen para el simple observador, se puede variar la fisionomía fácilmente, o pintándose la cabeza de amarillo, o cosas de esas, un sombrero, una gorra, etcétera, y hasta la forma de mentir. Entonces, eso, ese caso específico, eso complica el juego, ¿verdad? Pero yo sé que la Policía Nacional ha hecho todo lo que tiene que hacer, incluyendo la identificación temprano, ¿verdad? Con un trabajo forense y otras cosas que se han hecho que no debo decir, ¿verdad? Porque dificulta las investigaciones, ¿verdad? Ahora bien, esa versión, te quiero decir, fue la primera versión que yo estando en el velorio de mi tío, en la funeraria, recibí de varias personas que yo estaba ahí. Ahora, ¿lo sabía la policía? Claro que lo sabía la policía y comprobó. Entonces, ¿tú sabes lo que está pasando? No es ese caso solamente, ¿no? Que yo te dije en la antigüedad de esa versión. Yo debo recibir, imagínese yo, la policía, yo siempre paso el dato, pongo que la persona se lo pase a la policía, ¿verdad? Yo debo recibir diario tres y cuatro llamadas responsables con nombre y apellido diciendo la ubicación del tipo, ¿verdad? Desgraciadamente, eso no ha cuajado todavía en comprobación y en certeza, pero te voy a decir algo, eso es propio y hay que agradecer esa versión y atenderla porque cada vez que te dan una versión de eso, tú, el deber de la policía es investigarla y ellos lo han estado investigando, ¿verdad? Entonces, cada vez, oye, ese señor ha estado según el imaginario popular o la semejanza o por eso que hay que atenderla todo, podría haber cierta certeza en mil lugares ya seguro, yo lo tengo aquí, lo tengo, ¿verdad? Entonces, lo que yo te digo es que hay que, yo agradezco infinitamente eso, yo lo agradezco infinitamente en la atención de la gente, es una muestra inclusive, si tú quieres, de solidaridad, ¿eh? Sabiendo, mi querido amigo Aneudi, que este caso de mi tío, según mi contabilidad especial, o sea, la obtengo fundamentalmente no porque yo tenga acceso a inteligencia privilegiada, sino a la prensa, a lo que yo veo, se ha repetido más de 24 veces desde el 2021, ¿en qué me refiero? Se dice casos similares. bueno, tiene la siguiente, como todos los casos, hay que ver las particularidades, primero, a patronos, no solamente hacendado patronos, también tú vas a encontrar el tipo de muerte a machete, la forma en que se han desarrollado, de los cuales hay que saber que de esos 24, 4 o 5 han sido capturados, hay uno de ellos que se capturó inclusive en Haití con ayuda de la policía haitiana, oh, interesante, ¿verdad? en Haití, creo que es un caso de un hacendado de Mao, ¿verdad? entonces lo que te digo a ti es que eso puede ser un indicio, no de un plan, yo no creo que de un plan, volvemos a la identidad, es la barbarie, la barbarie haitiana que existe de forma cultural, pero a ti se te olvida Neudi que el padre de la patria haitiana, Jan Jax de Salines, fue descuartizado a machete y picoteado, el padre de la patria y eso es una cosa que ocurre común, a ti se te olvidó el famoso collar y otras muchas partes de la barbarie, es una manifestación cultural que naturalmente agrede a los dominicanos en sentido general, alguien dijo finalmente, en serio, tengo el vicio de la palabra, alguien dijo, de cuyo nombre no quiero acordarme, alguien dijo que una de las razones por la que mataron a mi tío era porque no le había pagado el salario, tú quieres que te diga lo peor, adelante, oye, ese señor tenía ocho días trabajando en la finca de mi tío y mi tío le pagó, está en su cuaderno de jornales, un mes por adelantado, ¿me entiendes? Entonces, esa es la realidad y el temperamento del dominicano, tú quieres que te diga una cosa, la verdad, para finalizar, que la gente quiere pintar como que hay una parte importante de la sociedad que tiene tendencias proletianas, tú quieres que te diga una cosa, eso no es verdad, porque debe haber un 85% de ese temperamento nacional que está a favor de la dominicanidad, abiertamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, donde quiera, ¿verdad? Y otro que está por otras muchas razones, no es un bloque, una minoría insignificante, digo yo, que por otras muchas razones, entonces, está apoyando de alguna forma, ¿verdad? Naturalmente, apoyando teóricamente el asunto, ahí ve el caso de algunos por humanidad, el asunto de esa presencia indiscriminada. Ahora bien, señalar el final del final que para comprobar eso no hay que apelar, por ejemplo, yo tengo con el mismo discurso más de 30 años, comprueba, ¿ves? en el libro de los casos de la nación dominicana que yo fui el prologuista hace más de 20 y pico de años, yo lo digo, si tú lees eso, ¿tú crees que yo lo escribí hoy? Sin embargo, hace 30 años, o sea que, pero, el dominicano, por lo que te dije ahorita, está sufriendo los rigores de esa penetración haitiana, de esa invasión haitiana, de esa ocupación haitiana, que el término invasión no es nuevo todavía, cuando yo era muchacho, por la cosa de los cañeros, se hablaba de invasión pacífica, los sectores más conservadores del país. General, excelente exposición, vamos a ver cómo esto sigue su curso y ojalá que en lo adelante a un presidente no le sea tan difícil poner orden en la frontera. Suerte, general. Gracias. Bueno, suerte y gracias a ti. Gracias.